En un anuncio revelador que podría cambiar nuestra posición en el cosmos, la NASA ha informado sobre la detección de la primera señal extraterrestre procedente de la dirección de Próxima B, el exoplaneta más cercano conocido a la Tierra. Ubicado a poco más de cuatro años luz de distancia en la zona habitable de su estrella Próxima Centauri, este descubrimiento ha generado una ola de emoción y curiosidad a nivel mundial. ¿Podría ser este el momento en que la humanidad descubre que no está sola en el universo? El camino hacia este descubrimiento trascendental comenzó con observaciones meticulosas por parte de los potentes telescopios de la NASA, que han estado monitoreando estrellas distantes y planetas en busca de señales de vida. Próxima B siempre ha sido un candidato destacado en la búsqueda de inteligencia extraterrestre debido a sus características similares a la Tierra y su proximidad a nuestro sistema solar. La señal detectada es distintiva y diferente a todo lo que los astrónomos han observado antes, marcando un posible punto de inflexión en la historia de la humanidad. Las implicaciones de tal descubrimiento son profundas. En primer lugar, confirma la hipótesis científica de larga data de que la vida podría existir en otros planetas en condiciones similares a las de la Tierra. En segundo lugar, y quizás más intrigante, plantea la cuestión de la naturaleza de las civilizaciones que podrían residir allí. ¿Serán meros microorganismos o seres avanzados posiblemente capaces de comunicarse y viajar de manera interestelar? Esta señal procedente de Próxima B no es simplemente ruido aleatorio o un fenómeno cósmico natural. Lleva una repetición estructurada que sugiere un origen inteligente. Los científicos de la NASA, junto con equipos internacionales, tienen ahora la tarea de descifrar este mensaje, intentando entender su contenido y las intenciones detrás de él. La comunidad científica global está en efervescencia con teorías y especulaciones sobre el posible contenido del mensaje. ¿Una guía? ¿Un saludo? ¿Una advertencia? ¿O algo completamente inimaginable? Las noticias sobre este descubrimiento han superado los límites de la comunidad científica, provocando debates en las redes sociales, en las salas de gobierno y en mesas de todo el mundo. La gente está mirando hacia las estrellas con renovado asombro, reflexionando sobre los seres que podrían estar haciendo lo mismo en un mundo lejano. ¿Qué tan parecido o diferente podría ser su mundo al nuestro? ¿Cómo sería su sociedad en términos de tecnología y cultura? Las posibilidades parecen ser tan vastas como el universo mismo. Además, esta detección abre una serie de cuestiones éticas y existenciales. ¿Cómo debería responder la humanidad si las señales realmente provienen de seres inteligentes intentando comunicarse? ¿Qué protocolo debería establecerse para la diplomacia interestelar? Y lo más importante, ¿cómo cambiaría tal descubrimiento nuestra comprensión de la religión, la vida y nuestra propia identidad como seres humanos? Mientras la emoción crece, también hay una cautela palpable. Los científicos de vanguardia de la NASA y otras agencias espaciales están trabajando diligentemente para validar los hallazgos, asegurando que la señal no sea un falso positivo o una mala interpretación. Estamos al borde de lo que podría ser el descubrimiento más significativo en la historia de la humanidad, por lo que los siguientes pasos deben tomarse con precisión y responsabilidad. El mundo espera con expectación un análisis más detallado. La detección de una señal alienígena de próxima B no solo impulsa nuestros esfuerzos científicos hacia una nueva era, sino que también nos une con una curiosidad y una esperanza colectiva. Podríamos estar finalmente al borde de responder una de las preguntas más antiguas y profundas. ¿Estamos solos en el universo? En abril de 2019, se detectó una señal de radio proveniente del espacio exterior, específicamente de la región de Próxima Centauri, a 4.37 años luz de nosotros. Aunque pueda parecer una distancia considerable, es la estrella más cercana al Sol, siendo tres veces más lejana que la tercera estrella más brillante en nuestro cielo. Esta señal proviene de un sistema estelar triple compuesto por el parbinario de estrellas Alfa Centauri A y B y Alfa Centauri C, también conocida como Próxima Centauri. Alfa Centauri A y B, los dos compañeros estelares, están relativamente cerca entre sí y son bastante similares al Sol. Alfa Centauri A brilla con una luz amarilla y es 1.5 veces más brillante que el Sol, mientras que Alfa Centauri B es la mitad de brillante, con un tono naranja. Alfa Centauri A es un poco más grande que nuestro Sol y Alfa Centauri B es más pequeño, por lo que nuestro Sol encaja exactamente entre ellos en tamaño. Pero, ¿de dónde vino la señal entre estas estrellas? El innovador proyecto Break to Listen, dedicado a buscar comunicación extraterrestre en el universo, ha denominado esta señal como Break to Listen Candidate 1, BLC1. El proyecto, que cuenta con un financiamiento de aproximadamente 100 millones de dólares, ha utilizado miles de horas de observación con telescopios de última generación en todo el mundo. La señal fue detectada por el radiotelescopio Parques CECIRO en Nueva Gales del Sur, Australia. Este telescopio estaba observando la región de Próxima Centauri, la estrella más cercana a nuestro Sol. La señal casi pasó desapercibida entre los vastos volúmenes de datos recopilados durante miles de horas, pero los científicos lograron identificarla como una aguja en un pajal. Para que la señal sea considerada relevante, debe tener dos características definidas. Primero, debe estar limitada a un pequeño rango de frecuencias, ya que tales señales de radio no son creadas por mecanismos naturales en el espacio. Segundo, la frecuencia debe fluctuar según el movimiento relativo del exoplaneta con respecto a la Tierra. Los científicos tuvieron que analizar casi 4 millones de señales individuales captadas por el telescopio en Australia. Después de un exhaustivo proceso de filtrado y eliminación de señales innecesarias, encontraron 5.000 señales distintas, entre las cuales una se destacó, una señal que no pudo ser explicada tras la verificación cruzada con los transmisores de radio contemporáneos en la Tierra. Esta señal única, con una firma tecnológica de banda estrecha, solo apareció cuando el telescopio estaba apuntando hacia Próxima Centauri, y fue observada durante un periodo de 30 horas. Tras un análisis profundo, se determinó que su origen era Próxima b, un exoplaneta descubierto por astrónomos en 2016, utilizando el método de velocidad radial, el cual detecta variaciones en la posición de una estrella causadas por la atracción gravitacional de planetas que la orbitan. La estrella describirá un pequeño círculo. Los espectrógrafos, extremadamente sensibles, son utilizados por los investigadores para seguir la luz de una estrella. El espectro de la luz estelar se desplaza ligeramente hacia el azul cuando se acerca a un planeta, y hacia el rojo cuando se aleja de él. Cuando estos cambios ocurren de manera repetitiva y regular durante días, meses o años, se acepta que la variación en la luz es causada por el tirón gravitacional de un planeta en órbita. Al examinar más detenidamente, Próxima b resulta ser muy similar a la Tierra, con un radio de 1.1 veces el de la Tierra y una masa 1.3 veces mayor, lo que indica que es un mundo rocoso con una densidad equivalente. Sin embargo, hay diferencias significativas. La primera es la ubicación de los dos planetas en sus respectivos sistemas solares. Próxima b está mucho más cerca de su estrella principal, a solo 0,05 unidades astronómicas, mientras que Mercurio está a una distancia de 0,39 unidades astronómicas del Sol. Esta proximidad haría que Próxima b fuera un planeta extremadamente caliente, pero como Próxima centauri es una enana roja tenue, el planeta recibe solo el 60% de la energía que la Tierra recibe del Sol, situándolo en la zona habitable donde podría existir vida. Existen innumerables planetas desconocidos dispersos por nuestro universo. Hasta ahora, hemos descubierto un impresionante número de 4.935 exoplanetas y recientemente hemos añadido 65 nuevos planetas a nuestro conteo, alcanzando un total de 5.000. Este último grupo de 65 exoplanetas se agregó al archivo de exoplanetas de la NASA el 21 de marzo de este año, marcando un hito en la exploración planetaria. El telescopio James Webb es el más avanzado jamás construido, siendo 100 veces más potente que su predecesor. Con su ayuda, podremos desentrañar los secretos de esta vasta extensión del universo. En el pasado, hemos descubierto una gran variedad de planetas, desde pequeños mundos rocosos hasta gigantes gaseosos más grandes que Júpiter, así como planetas extremadamente calientes y otros habitables. Entre estos descubrimientos, algunos planetas destacan, especialmente Kepler-1649c, es uno de esos planetas cuyas características son muy similares a la de la Tierra. De hecho, es el planeta más habitable que hemos encontrado hasta ahora y podría albergar vida. Hasta el momento, hemos identificado 55 planetas similares a la Tierra, pero aún no hemos podido estudiar todos ellos con detalle. Con el rápido avance de nuestra tecnología, especialmente gracias al telescopio James Webb, ¿quién sabe qué más podremos lograr en el futuro? ¿No sería increíble encontrar un planeta capaz de sustentar vida? Uno de los principales objetivos del telescopio James Webb durante su primer año de misiones científicas es encontrar y estudiar mundos extraterrestres más allá de nuestro sistema solar, centrándose en cómo se forman y en la posibilidad de que contengan agua y vida biológica. La investigación de Webb sobre la formación de estrellas y planetas nos permite vincular estudios de exoplanetas maduros a sus condiciones de nacimiento, así como relacionar nuestro propio sistema solar con sus orígenes. Las capacidades infrarrojas de Webb son ideales para revelar cómo se forman las estrellas y los planetas por tres razones particulares. La luz infrarroja penetra bien el polvo, detecta las firmas térmicas de las estrellas y planetas jóvenes e indica la presencia de componentes químicos claves como el agua y los compuestos orgánicos. La luz infrarroja media puede atravesar nubes que son 20 veces más densa que la luz visible, lo cual es especialmente importante al observar estrellas recién nacidas que están ocultas dentro de sus nubes natales. Estas capacidades infrarrojas son cruciales porque nos permiten observar y captar las primeras etapas de la formación estelar, cuando el gas y el polvo aún se están contrayendo para dar a luz a estrellas jóvenes. Pero hay más en las nubes natales de estrellas que eso. Tanto las estrellas jóvenes como los planetas gigantes comienzan como enormes estructuras hinchadas que se contraen gradualmente con el tiempo. A medida que las estrellas recién nacidas se vuelven más calientes al envejecer, los planetas gigantes se enfrían, pero ambos emiten más luz en el espectro infrarrojo que en las longitudes de onda visibles, lo que significa que el telescopio web será excelente para encontrar nuevas estrellas y planetas y para ayudar a entender la física de su formación. El instrumento MIDI del web también buscará gas molecular caliente cerca de numerosas estrellas jóvenes, lo cual podría indicar la formación de planetas rocosos potencialmente habitables. No es de extrañar que una gran parte del trabajo científico inicial del web se centre en determinar cómo los sistemas planetarios construyen moléculas que pueden ser cruciales para el surgimiento de la vida. Sumergiéndonos en la inmensidad del universo, los seres humanos siempre nos hemos cuestionado la posibilidad de si realmente somos la única especie que habita un planeta. Observando las estrellas, contemplando galaxias distantes y explorando el potencial de vida, más allá de nuestro pequeño planeta azul. Ese potencial se ha materializado finalmente. El director de la NASA acaba de anunciar que el telescopio James Webb ha capturado algo extraordinario en los límites de nuestro vecindario cósmico. El telescopio James Webb ha fijado el foco nuevamente en Próxima P, el exoplaneta potencialmente habitable más cercano a la Tierra, el cual recordamos que se había detectado una posible ciudad creada por vida inteligente, la cual, al día de hoy, desconocemos. El reciente descubrimiento del James Webb muestra cómo ha aumentado el brillo de las luces artificiales de la ciudad de Próxima P. Además, se ha descubierto la composición química de la atmósfera de este exoplaneta. Ahora, acompáñanos en este increíble viaje hasta Próxima P para descubrir los detalles de este descubrimiento. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo, asegúrate de darle me gusta a este video y activa la campana de notificaciones. De acuerdo con el director de la NASA, el telescopio James Webb podría haber utilizado toda su tecnología de manera efectiva y ha detectado vida en Próxima B, un exoplaneta ubicado a tan solo 4.24 años luz de nuestro sistema solar. Próxima B se ha convertido en un fenómeno de fama debido a su potencial para ser habitable. Este exoplaneta orbita alrededor de su estrella madre, Próxima Centauri, una enana roja que es mucho más pequeña y fría que nuestro sol. Descubierto en 2016, Próxima B se encuentra en la zona habitable de la estrella, también conocida como la zona Ricitos de Oro, que es la región alrededor de una estrella donde las condiciones podrían permitir la presencia de agua líquida, un ingrediente crucial para la vida tal como la conocemos. La proximidad de Próxima B a la Tierra y su ubicación dentro de la zona habitable ha generado un enorme interés y especulación sobre su capacidad para albergar vida. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la habitabilidad de un exoplaneta es un rompecabezas complejo que implica numerosos factores. Próxima B se clasifica como un exoplaneta con una masa aproximada de 1.3 veces la de la Tierra y tiene un período orbital de aproximadamente 11.2 días terrestres, lo que significa que completa una órbita alrededor de Próxima Centauri B en ese tiempo. No obstante, las cosas no son tan simples como podemos pensar. El hecho de que el planeta tenga un tamaño similar al de la Tierra y orbite alrededor de una estrella enana roja no garantiza que sea una réplica exacta de nuestro mundo y que todos podamos mudarnos allí. La habitabilidad de Próxima B está determinada por múltiples factores. Uno de ellos es la atmósfera del planeta, que actúa como un escudo protector y desempeña un papel crucial en la regulación de la temperatura y la vida en general. Sin embargo, todavía se desconoce la composición exacta de la atmósfera de Próxima B, lo que dificulta determinar definitivamente su habitabilidad. Los científicos están trabajando en métodos para estudiar la atmósfera de Próxima B. Y una herramienta clave en este proceso es el telescopio espacial James Webb. Este telescopio permitirá a los científicos analizar la luz que atraviesa la atmósfera del exoplaneta durante los tránsitos, lo que les brindará información sobre las características espectrales y les ayudará a buscar posibles moléculas biomarcadoras que podrían indicar la presencia de vida. Otro factor importante que afecta la habitabilidad es la presencia de agua. Aunque Próxima B se encuentra dentro de la zona habitable, es crucial determinar si tiene una cantidad suficiente de agua para ser considerada apta para la vida. El agua es una pieza crítica del rompecabezas, y los científicos están buscando signos de agua líquida en la superficie del planeta, ya sea en forma de océanos, lagos o ríos. Estos indicios podrían ser clave para evaluar la posibilidad de habitabilidad en Próxima B. También se considera la presencia de agua en otros estados, como hielo o vapor, debido a que la disponibilidad de agua es esencial para respaldar los procesos biológicos y se considera un indicador clave de habitabilidad. La presencia de Próxima B plantea preguntas sobre su clima. Los científicos también deben investigar factores como la temperatura, la presión y la actividad geológica en la Próxima B para evaluar si el planeta se encuentra dentro de un rango adecuado para que la vida prospere. Condiciones extremas como un calor abrasador o un frío extremo pueden dificultar la supervivencia. La estabilidad también es crucial. Erupciones volcánicas o actividad sísmica pueden perturbar la habitabilidad, pero la estabilidad es una buena señal. Se cree que Próxima B está en un estado de bloqueo mareal, lo que significa que un lado del planeta permanece permanentemente en la oscuridad, mientras que el otro lado está permanentemente iluminado por la estrella. Este marcado contraste entre los lados iluminados y oscuros podría generar variaciones de temperatura y dinámicas que podrían afectar la habitabilidad del planeta. Estos son sólo algunos de los aspectos que los científicos consideran en la búsqueda de planetas habitables. Los científicos están investigando la composición química de Próxima B para analizar la presencia de compuestos orgánicos, como aminoácidos y otras moléculas fundamentales para la vida. También están explorando las fuentes de energía disponibles en el planeta, ya que la vida requiere una dosis de energía para sus procesos biológicos de manera similar a como necesitamos nuestra dosis de cafeína diaria. Se están examinando si el planeta recibe suficiente energía de su estrella o de otras fuentes para alimentar los procesos biológicos y permitir el crecimiento, la reproducción y la prosperidad de los organismos. Sin embargo, a pesar de todos estos estudios, surge la pregunta de si Próxima B realmente posee todos los elementos necesarios para ser considerado un planeta habitable. ¿Existen pruebas concretas de ello? Bueno, el descubrimiento de Próxima B en 2016 fue un logro notable. Los astrónomos utilizaron el instrumento de alta precisión denominado VELOCIDAD RADIAL PLANET SICHER, llamado con sus siglas HARPS, para detectar el sutil tirón gravitacional de un exoplaneta alrededor de Próxima Centauri, nuestra estrella vecina más cercana. Este espectrógrafo de alta precisión está diseñado específicamente para detectar exoplanetas y opera en el observatorio La Silla de Chile. Ha sido crucial en el descubrimiento de numerosos exoplanetas, incluyendo Próxima B. El instrumento HARPS, o en sus siglas HARPS, opera utilizando el método de velocidad radial, también conocido como técnica de espectroscopia Doppler. Su función es detectar exoplanetas midiendo los sutiles desplazamientos en el espectro de la estrella causados por la atracción gravitatoria de un planeta en órbita. Estos desplazamientos conocidos como velocidad radial o efecto Doppler se producen debido al ligero bamboleo de la estrella al ser arrastrada por la interacción gravitacional con su planeta compañero. HARPS cuenta con una fibra óptica que recoge la luz procedente de la estrella objetivo y la dirige hacia el espectrógrafo interno. Dentro del espectrógrafo, la luz se dispersa en sus diferentes longitudes de onda, permitiendo a los astrónomos estudiar el espectro de la estrella en detalle. De esta manera, los científicos pueden determinar la velocidad radial de la estrella con una precisión excepcional. Para lograr el alto nivel de precisión requerido en la detección de exoplanetas, HARPS utiliza tecnologías y técnicas que incluyen un entorno de temperatura controlada. Esto permite estabilizar el instrumento y minimizar los efectos de las variaciones térmicas que podrían interferir con las mediciones precisas. Dentrándonos en la vastedad del espacio, se encuentra un exoplaneta conocido como Próxima V. Este mundo posee una masa muy similar a la de la Tierra y reside en la región habitable de su estrella anfitriona, Próxima Centauri, que es la estrella más cercana a la Tierra después del Sol, ubicada a una distancia de 4.23 años luz de nuestro Sol. Recientemente, con la ayuda del telescopio avanzado James Webb, se han detectado señales luminosas provenientes de Próxima V. Esto podría representar la última evidencia de que el planeta podría albergar vida extraterrestre. Sin embargo, este hallazgo no es lo más asombroso que el telescopio James Webb ha revelado sobre Próxima V. ¿Qué descubrimientos ha hecho nuestro nuevo telescopio en relación con este exoplaneta? ¿Y cómo podría esto influir en una posible misión tripulada a Próxima V? Permanece con nosotros para descubrir este enigma develado por el James Webb. No olvides suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de futuros videos. ¿Qué es exactamente un exoplaneta? Pues bien, un exoplaneta es un planeta que orbita una estrella distinta al Sol, lo que significa que no forma parte de nuestro sistema solar. De todos los exoplanetas que se conocen hasta el momento, ninguno ha suscitado tanto interés como Próxima V. Como mencionamos previamente, Próxima Centauri es la estrella que circunda este exoplaneta, y es una enana roja bastante fría, con una temperatura superficial de 2.872 grados centígrados, aproximadamente ocho veces menos masiva que nuestro Sol y 500 veces menos brillante. A una distancia de alrededor de siete millones de kilómetros de su estrella, se encuentra la Próxima V, que comparte notables similitudes con la Tierra, incluyendo la presencia de continentes, océanos y posiblemente vida. Este exoplaneta exhibe auroras gigantes que le confieren un color verdoso en ambos hemisferios, un efecto de las intensas erupciones solares provenientes de su estrella, las cuales inducen al campo magnético del planeta a generar estas impresionantes auroras. Próxima V está atrapada en una órbita de marea, lo que significa que siempre presenta la misma cara a su estrella, al igual que la Luna lo hace con la Tierra. Esto implica que la zona más propicia para la vida sería la región en penumbra. En la superficie de Próxima V, la temperatura podría oxidar entre menos 90 grados centígrados y 30 grados centígrados, y tarda aproximadamente 11 días terrestres en completar una órbita alrededor de su estrella. Además, su granidad es aproximadamente 1.3 veces la de la Tierra. Los científicos aún no tienen certeza acerca de si Próxima B posee una atmósfera, pero en caso de tenerla es probable que contenga los componentes necesarios, como dióxido de carbono, rocas y agua, para dar lugar a los ciclos bioquímicos que conocemos como vida en su superficie. Hasta el momento, las misiones tripuladas a Próxima Centauri son consideradas inviables, pero existe un proyecto en desarrollo conocido como Brick2Starshop, respaldado por el multimillonario Yuri Milne, que tiene como objetivo la creación de nanosondas capaces de viajar a aproximadamente el 20% de la velocidad de la luz, con el propósito de explorar nuestra estrella vecina Próxima Centauri. Si estimamos que estas nanosondas alcanzarían una velocidad de 60.000 kilómetros por segundo, tomaría varias décadas llegar a su destino, pero este esfuerzo podría proporcionar valiosos conocimientos a las futuras generaciones sobre la estrella Próxima Centauri y su planeta Próxima B. ¿Qué descubrirán estas nanosondas una vez lleguen a su destino? Resulta que hemos estado recibiendo señales procedentes de Próxima Centauri. La detección de estas señales fue captada por el radiotelescopio Parkes mientras se investigaba esta estrella debido a sus notables erupciones solares, lo que atrae la atención de Andrew Siemon de la Universidad de California. Siemon lideró el proyecto financiado por Yuri Milne, conocido como Brick Trout Lister, lo que enfocaba en la búsqueda de civilizaciones tecnológicas en el espacio. Una rama de la investigación conocida como la búsqueda de inteligencia extraterrestre, SETI, se comenzó a recopilar y almacenar todas las señales detectadas para futuros estudios, hasta que Shine Smith, un estudiante universitario de Hicks and College, se dio cuenta de una curiosa frecuencia de radio. A partir de este punto, Sophia Sheik, de la Universidad de Penn State, asumió la responsabilidad del análisis subsiguiente de la señal del proyecto y expresó, esta es la señal más emocionante que hemos encontrado en el proyecto Brick Trout Lister, ya que nunca habíamos experimentado un aumento de señal tan significativo en nuestros datos previamente. El radiotelescopio Parkes llevó a cabo una metodología específica para detectar la señal en cuestión. Durante cinco intérvalos de 30 minutos, el radiotelescopio apuntó hacia próxima Centauri y luego, durante un período equivalente, se dirigió hacia otra dirección para verificar que las posibles señales procedieran del mismo origen. Sophia observó que, durante aproximadamente tres horas, en cinco de los segmentos de observación de 30 minutos dirigidas a próxima Centauri, la señal desaparecía. Además, cuando el radiotelescopio dejaba de apuntar hacia la estrella, la señal desaparecía. Para destacar la relevancia de este hallazgo, el astrónomo Jason Bright, de la Universidad de Pennsylvania, afirmó que, si se detecta una señal de este tipo y no proviene de la Tierra, eso indicaría la presencia de tecnología extraterrestre. En la actualidad, se está llevando a cabo un análisis continuo de estas señales para confirmar su origen extraterrestre. Con la ayuda del telescopio James Webb, si se enfoca hacia próxima B, se cree que podría identificar la presencia de luz artificial, lo que podría representar la evidencia definitiva de una civilización en ese planeta. Abraham Lowe, de la Universidad de Harvard, concluye que si la iluminación artificial nocturna de próxima B alcanza el 5% de la iluminación natural diurna, el telescopio James Webb podría detectar esta luz artificial con un 85% de certeza. Próxima B ha captado la atención de astrónomos e investigadores debido a sus características que lo hacen especialmente intrigante para la posible habitabilidad. Sin embargo, no es el único exoplaneta que exhibe condiciones similares a las de la Tierra y que podría albergar vida. En la Vía Láctea se han confirmado 55 exoplanetas que presentan el potencial de ser habitables. Y aún quedan muchos más por confirmar y descubrir en esta vasta galaxia. Si te ha gustado el video no olvides suscribirte, darle al botón de me gusta y si tienes alguna duda déjamela en los comentarios para que interactuemos juntos. Nos vemos en el próximo video.